bueno muchas ahora vamos a hacer la segunda entrega de Acosta de Llanar Feliz así es bueno entonces esta ayuda que vamos a ir a dejar allá es de parte de Anadabella Valenzuela esta ayuda viene pero ella nos dijo de que le dijéramos a las personas de que esta ayuda era de parte del señor Jesucristo porque algo le había indicado a ella de que tenía que dar esa ayuda a esas personas que lo necesitaban y 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 para los tamales de y 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 no sé si has hablado con ella cuando ella habla con uno te dice un montón de palabras bonitas ajá 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 es una persona muy especial y pues no sé si ustedes quieren agregar algo y quieren decir algo cuantos años tiene usted 16 y cuantos años tiene usted 16 y la 14 14 de verdad en serio si es más grande que la de 16 y 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